El Magisterio Venezolano ha convocado a una serie de protestas para las próximas 48 horas en la entidad táchirense. La coalición sindical en el estado Táchira nos declaramos en emergencia y a tales efectos hemos convocado una jornada de protesta activa, vale decir, movilizaciones, asambleas permanentes en todos los municipios, concentración en todos los municipios y fundamentalmente aquí en el municipio capital para este 28 día miércoles y el jueves 28. El jueves 29 del mes de noviembre, una jornada de protesta como consecuencia de la negativa del gobierno nacional de no reconocer las convenciones colectivas, de no reconocer los beneficios sociales, laborales, académicos del Magisterio Venezolano y de incumplir la segunda convención colectiva única y unitaria en lo que respecta al 40% a las bonificaciones de profesionalización, a las bonificaciones de antigüedad. De manera tal que el Magisterio nos vamos a movilizar en estos 48 horas de protesta, de jornada de protesta activa, ya están notificados la zona educativa, el despacho de la zona educativa, a los efectos de resguardar desde el punto de vista laboral a los educadores. Exhortamos y invitamos a los padres y representantes para que no envíen a los niños a su centro educativo, por cuanto el día 28 y 29 del mes de noviembre, sus maestros van a dictar cátedra, pero en las calles a cielo abierto sobre nuestro beneficio que equivale a decir prácticamente beneficios que de alguna manera redunda en la calidad de la educación venezolana. Ayer la gobernadora del estado Táchira anunciaba o decía que le exhortaba al gobierno nacional para que homologara el salario de los educadores estadales en relación a los educadores nacionales. Desde aquí de la coalición sindical le hacemos un llamado a todos aquellos docentes estadales y municipales que se quieran incorporar en lo que respecta a San Cristóbal a esa jornada de protesta el día miércoles, que nos vamos a personar, nos vamos a concentrar en la biblioteca pública al final de la séptima avenida. Y en los municipios, cada municipio hará su propia protesta tomando en consideración las características del municipio. Y el día 29 de jueves, la protesta continúa en San Cristóbal, va a ser distribuida la protesta, es decir, va a ser sectorizada. Los centros educativos que quedan en la parte baja, como es el caso de Puente Real, Gonzalo Méndez, la escuela básica Los Andes, pues se nuclea allí para que estos puedan concentrarse en el sitio más emblemático, más equidistante, en este caso la marginal de Toro o Puente Real. Y en el caso de la Concoria, pues en el caso de Pedro María Morante, el Ebro, pues se concentrarán en la Plaza Miranda. De manera tal que nosotros vamos a seguir protestando y no vemos, no avizoramos un escenario positivo para el año 2019. Para el año 2019, a partir del 7 de noviembre, por cuanto el gobierno se niega, el gobierno se niega a no responder la exigencia del Magisterio Venezolano, pues nosotros prácticamente no vamos a asistir a las clases, no vamos a comenzar las actividades hasta que el gobierno nos reivindique desde el punto de vista social, gremial y laboral. No desestima la posibilidad que durante el inicio del año escolar, en el año 2019, pudiesen convocar a una huelga general en caso de que el gobierno nacional siga haciendo caso omiso de la contratación colectiva. Soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV, desde el Estado Táchira. Soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV, desde el Estado Táchira,